...el 200 es como no va a bajar el 100, pero ya 50 por la mañana, ¿qué nos puede esperar para mañana? Bueno, primero esta tarde y mañana la final. Bueno, ahora tenemos a los dos estadounidenses en esta séptima serie, en las calles centrales, están Tom Schiele, la 4, y Tim Phillips en la calle 5. También tenemos en la calle 7 al chino Li Fu Hao, que en los nacionales chinos batió el récord mundial junior, y es la mejor marca con bañador textil de la historia de China. Los 51-82, que hizo el chino. Hattler el australiano, que también se ha metido por esa calle 3. Pedazo de viraje de Tom Schiele, ha pasado en una tercera posición con todos, y al salir del viraje les ha metido una paliza tremenda. Un nadador muy peligroso también de mariposa Tom Schiele. Y está corriendo, ¿eh? Sí, sí. 51-09. Bueno, pues muy bien también Tom Schiele, 9 centésimas por encima de esos 50... Mejor marca personal para él, ¿eh? Muy bien Tom Schiele, se ha vuelto el chino a batir el récord mundial junior. Lo ha dejado ahora en 51-54, tenía 51-8. Le ha recortado unas décimas. Madre mía, del año 99, con apenas 16 años, haciendo 51-54 de 100 mariposas. ¡Qué barbaridad! Menudo equipo va a tener China el año que viene. Ya tiene un equipazo. El año que viene es que va a estar presente en pruebas en las que históricamente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!